Todo se encuentra listo en Apatzingán para la conmemoración del 198 aniversario de la constitución de 1814. El protocolo se ha cumplido cabalmente, en esta ocasión Lulú Moreno Ayala fue coronada como reina de los festejos octubrinos 2012. Así y tras dos años de que los festejos octubrinos salieron del centro histórico de la ciudad, una vez más se han posicionado a lo largo y ancho de la avenida Constitución de 1814. Los apatzingenses, como siempre, se preparan ya para la celebración que ha marcado su idiosincrasia. Así, y en entrevista, el presidente de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, plantea que tiene confianza en que los festejos de octubre 2012 serán todo un éxito. Más que nada quiero invitar a toda la gente que nos acompañe, que salga, que venga a convivir con nosotros a festejar estas fiestas, este júbilo para todos los apatzingenses. Y que bueno, se rumoran muchas situaciones, pero hemos tenido eventos y todo ha sido un saldo favorado en blanco, no había ningún incidente. Yo creo que eso es muy importante destacarlos. Tienen muy buena coordinación con todas las corporaciones policiales, que estamos trabajando todos en la misma sintonía para que no ocurra nada y para, bueno, para venir cualquier desastre que se pueda asustar. Finalmente, se debe destacar que la presencia de Fausto Vallejo Figueroa en las actividades de la Constitución ha generado una gran expectativa. reportó para el Regional Digital, Luis Antonio Ramos Arredondo.